Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa, como mariposa blanca y tan bella como una flor. Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar, si decía que me quería, yo reía por jugar. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar, si decía que me quería, yo reía por jugar. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. ¡Suscríbete al canal!